Hola, mi nombre es Erwin Cruces y soy Product Manager de la marca LIBER en Triton Trading. Hoy nos encontramos en nuestras instalaciones de Villa El Salvador, Lima, para presentarles nuestra excavadora de cadenas R938 con 38 toneladas de peso operativo. Nuestra excavadora cuenta con una pluma de 6.5 metros y un brazo de 2.9, ambas en configuración heavy duty. Esto nos permite tener una de las cucharas de mayor capacidad en el mercado, 2.5 metros cúbicos, diseñada para excavar y cargar materiales duros y abrasivos con alta producción. Cuenta con un chasis en forma de X, con tren de rodamiento largo y cadenas de 60 centímetros de ancho. Esta configuración le permite tener una excelente estabilidad en terrenos complicados. Cuentan con luces LED que nos aseguran una mejor iluminación. La cabina ha sido diseñada pensando en la seguridad y confort del operador. Tiene certificación ROPS antivuelco, además es muy espaciosa y con una vista panorámica. En su interior encontramos dos joysticks completamente ergonómicos. Un asiento con suspensión regulable al peso y a la posición que deseamos. Nuestra excavadora R938 cuenta con dos bombas de caudal variable. Ambas bombas nos ofrecen un total de 630 litros por minuto. Con esto está garantizado una gran fuerza hidráulica en el equipo de trabajo. Ambas bombas cuentan con el innovador sistema Positive Control propio de LIBER. Esto nos permite realizar movimientos combinados con respuestas rápidas y excelentes tiempos de ciclo. El fácil mantenimiento es una de las características de los equipos LIBER. Cuenta con puntos de engrase centralizado, puntos de servicio a nivel del suelo y además los niveles de aceites y combustible pueden ser supervisados desde el interior de la cabina a través de su pantalla táctil. Nuestra excavadora cuenta con un motor LIBER de 4 cilindros con certificación Tier 3 y sistema de inyección Common Rail, por lo cual se adapta a cualquier altura de trabajo. Tiene 299 caballos de potencia a solo 1.800 RPM, por lo cual es una de las más potentes y eficientes del mercado. Gracias a las bondades del motor sumado al innovador sistema hidráulico LIBER, podrás reducir hasta en 20% tu consumo de combustible, asegurando así un bajo costo operativo y un rápido retorno de tu inversión. Y entonces amigos, ¿qué les parece nuestra excavadora alemana R938? ¿Quieres saber más sobre este equipo? Visítanos o contáctanos en nuestras redes sociales.